Deja de pensar en pequeño, eleva tus estándares, no reduzcas una meta, eleva tus acciones. Eso es una pregunta destructiva, ¿será que yo sí soy capaz? La pregunta constructiva es ¿qué necesito aprender para ser capaz? Tú haces el primer paso y el siguiente paso te aparece, pero tienes que saber para dónde vas. Ponte la meta correcta. La mayoría de la gente no logra más porque pensamos o piensan tan chiquito, yo pensaba tan chiquito. Y en Colombia, a ver los colombianos, tenemos una maña que a mí no me gusta, yo quiero un carrito, yo quiero un negocito, yo quiero un cafecito, ¿sí o no? Y eso nos lleva a pensar en chiquito. Miguel Ángel Bonarotti, el gran Miguel Ángel decía, mira, la gente falla porque apunta muy bajo y dan el blanco. No importa que apuntes alto y fallas porque apuntaste a las estrellas, no llegaste, pero llegaste a la luna. Pero si apuntaste al piso y le diste al piso, no pensemos en chiquito, ¿ok? La meta no debe ser nunca abrir un negocio. Por favor, nadie aquí me diga que su meta es abrir un negocio. Eso no es una meta, eso es un paso. Tu meta debe ser llevar el negocio a la cima. Tú quieres abrir una tienda, perfecto, ese es el primer paso. Pero tu meta es lograr una franquicia. A ver, si tú tienes una gallina, ¿quieres vivir toda la vida con una gallina? ¿Sí? Y la gallina se muere, te toca engordar otra, te toca ir a comprarla. O tú agarras tres gallinas y un gallo y ellas se empiezan a multiplicar. Y cuando vas a ver, tienes una vícola, ¿verdad? Tienes 500 gallinas poniendo huevos. ¿Ya me entiendes? Es que se multiplique. Vamos a pensar en grande. No es clasificar al mundial, es ganar el mundial. No es casarse. La gente invierte hasta millones de dólares en la boda y no invierte en un peso en el matrimonio. ¿Sí? No es casarse, es tener una familia y un matrimonio funcional, feliz, ¿verdad? No es abrir un negocio, es llevar un negocio a la cima, generar empleo, cambiar vidas, tener estabilidad financiera. Pensemos en grande. Pensar es gratis. ¿Qué pasa que nos estamos poniendo unos techos mentales tan grandes, verdad? Entonces, deja de pensar en pequeño. Eleva tus estándares. No reduzcas una meta. Eleva tus acciones. Tuve una entrevista brutal con Michelle Galván, la presentadora de Primer Impacto. Michelle desde chiquita pensó en grande. Ella trabaja desde los 14 años en Monterrey, México. Cuando su papá le decía que si ella quería ser periodista, ella era una mediocre. No les voy a adelantar mucho para que oigan el episodio del podcast, pero ella veía primer impacto en la época de María Celeste y Mirca de Llanos y ella le decía a la mamá, mamá, yo voy a estar sentada ahí. Y era una niña de 14 años de una familia con recursos ajustados, no bajo recursos, pero ajustados. Y ella se estaba viendo en el programa número uno de la televisión latina de Estados Unidos y de Latinoamérica. ¿Y quién está sentada ahí hoy? Michelle Galván. Ella siempre pensó en grande. Y mire, la mente. Uno solo tiene que ver el siguiente paso. Cuando uno maneja en lo nublado, tú solo ves tres metros adelante, pero tú avanzas y ves los siguientes tres metros. Tú das el primer paso y el siguiente paso te aparece, pero tienes que saber para dónde vas. Y asegúrate de que esa meta sea grande. Miren lo que me pasó en estos días con una pareja. Esto es bien bonito. Ellos son alumnos y me dicen, Margarita, hicimos un Zoom y nos llegaron, creo que fueron 13 mil personas. Una cosa grandísima. Y entonces la pregunta que él me hacía, ¿será que nosotros sí somos capaces de manejar? Le digo, pregunta equivocada. Eso es una pregunta destructiva. ¿Será que yo sí soy capaz? La pregunta constructiva es, ¿qué necesito aprender para ser capaz? ¿Sí? ¿Qué libro puedo leer para ser capaz? ¿Qué curso puedo tomar para ser capaz? Con una pregunta tan pobre no llegas ni a la esquina. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, para lograr más, tienes que hacerte mejores preguntas. Entonces, no preguntes, ¿por qué tan caro? Pregunta pobre, pregunta equivocada, pregunta, ¿qué tengo que hacer para comprarlo? Ay, no, es que si ustedes vieran todas las historias que me contó Michelle Galván. Pero bueno, ella vino, la primera vez que vino a Estados Unidos, se fue a medir unos zapatos que en ese momento para ella eran tan caros que significaba la alimentación de su familia en México por dos meses. Y años después, ella estaba abriendo primer impacto con esos zapatos en sus pies. ¿Sí? Entonces, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. ¿Por qué tan caro? ¿Qué tengo que hacer para comprarlo? ¿Por qué tan difícil? ¿Qué tengo que aprender para que se vuelva fácil? Eso esto. Hay gente que me dice, ¿por qué la tecnología es tan difícil? Pregunta equivocada. ¿Qué necesito aprender para que se vuelva fácil? ¿A quién le puedo pedir que me enseñe para que se vuelva fácil? ¿Qué videos puedo ver en YouTube para que se vuelva fácil? Esas son preguntas constructivas, no destructivas. Ahorita con la inteligencia artificial hay gente con miedo. Margarita, eso del chat GPT me da miedo, eso del descript, nada de miedo, eso es fascinante. La inteligencia artificial no vino a reemplazarte, vino a acelerarte. El que la sepa usar va a ir a años luz de su competencia. El que no aprenda a usar la inteligencia artificial, oígame lo que les voy a decir, lo va a dejar el tren más, y esto yo no soy profeta del terror, a mí eso no me gusta, pero es la verdad, estamos en la era del cambio, miremos el cambio así. El cambio son olas, usted se pone a ver el mar y las olas vienen, vienen, digamos que estamos en una era que las horas cada vez son más grandes y vienen más rápido. Tú tienes dos opciones, te quedas mirando la ola y dices, me voy a ahogar, me voy a ahogar, o dices, ¿quién me enseña a surfear? Y te montas en esa ola, la surfeas y llegas más lejos. Hay que aprender de inteligencia artificial, y ahora la mitad de mi equipo está usando diferentes herramientas de inteligencia artificial. En menos de un año ustedes van a poder ver mis cursos en alemán, en mandarín, en francés, porque la inteligencia artificial con mi voz va a ponerles mis videos en otro idioma, sincronizados con mi boca, diciendo exactamente lo que yo estoy diciendo en español. ¡Qué belleza! Puedes llegar a más gente, ¿ok? O sea, entonces hagámonos las preguntas correctas. Porque me dicen, ay, ¿será que la inteligencia artificial es el fin del mundo? Eso es una pregunta destructiva, eso te va a llenar de miedo. Ten cuidado con las preguntas que te haces. Más bien dice, di, ¿cómo puedo aprender rápido inteligencia artificial para poder estar a la vanguardia, para no competir, sino dominar? ¿Verdad? Eso es lo importante. Miren, vamos a ver algunas preguntas constructivas. ¿A quién necesito conocer para hacer un negocio de tanto? Piensen ahorita qué negocio quieren o cuánta plata quieren ganar. Piensen ahorita. Pónganse la imagen y visualícense ganando esa cantidad de dinero. ¿A quién conoces que ya gana esa cantidad de dinero y que te puede enseñar? Esa es la pregunta. La pregunta no es, ¿será que sabes para mí por qué tan difícil? No. ¿A quién necesito conocer que ya gane esa cantidad de dinero que me pueda mostrar el camino? Aquí te tiro otra pregunta. ¿Ya visualizaste cuánto dinero? Mírate tú ya viviendo esa vida, ya ganando ese dinero. ¿Qué habilidad necesitas aprender hoy para asegurarte que en un año o dos años tienes que ponerle fecha a esa meta? Aquí alguien me dijo ya un millón de dólares. Ok, ¿para cuándo? Porque el dinero ama la velocidad. Si yo hago un millón de dólares en 60 años, ¿sí? Eso es como 20 mil dólares al año. No es lo mismo que si yo hago un millón de dólares al año. Entonces tiene que ser con velocidad. No es solo la cantidad, sino la velocidad. Entonces, ok, tú quieres un millón de dólares. Rainer quiere 10 millones de pesos al mes. Perfecto. Entonces yo te hago esta pregunta, Rainer, y te hago esta pregunta a ti, te hago esta pregunta a ti. ¿Qué habilidad necesitas aprender para ganar ese dinero? Y las habilidades que generan altos niveles de ingresos son la comunicación. La comunicación. Si tú pones un post y nadie lo ve, no estás comunicando. Si tú vas a vender algo y nadie te compra, no estás comunicando, ¿sí? Piensen en las personas más exitosas que conocen y el 95% son tremendos comunicadores. El otro 5% son matemáticos o son genios, ¿verdad? De la programación. Pero el 95% son excelentes comunicadores. Entonces, ¿cuáles son las competencias que te generan mucho dinero? Comunicar bien. Eso es lo primero que tienes que aprender. Ahorita les leo algo que escribí para que vean. Vender y marketing. Todo en la vida es una venta. ¿Qué hacemos los vendedores? Solucionamos problemas a cambio de una ganancia. ¿Cuántos de ustedes les gusta ayudar a otros? 5 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo, mi Heidi? Hay que ponerle fecha de cumpleaños a esa meta, ¿ok? 10 millones extra al año. A partir de este año, perfecto. Esto puede ser un game changer para tu negocio. Porque puede ser que todo este tiempo le estabas vendiendo a las personas equivocadas. ¿Quién es esa persona que necesita tu producto para tierra? ¿Quién es esa persona que necesita tu producto para tierra? No tienes que ser técnico, programador, ser tecnológico. Cualquier persona puede aprenderse de la explica de manera sencilla. Las campañas de marketing agrandan lo que sea que tengas. Si tú tienes un buen producto, ya verás la cantidad de dinero que vas a hacer. La mejor negociación comienza con una buena dosis de atención y de empatía. Deja que la otra parte hable y que ellos mismos te digan qué necesitas hacer para cerrar ese negocio. Derrama tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Te espero en Miami para darte la guía de las actividades altamente generadoras de ingresos y que tu negocio se dispare.